Muy buenos días, bienvenidos a Revista Jalisco en este jueves. ¿Cómo estás, Rini? Buen día. Pues ya con saborcito a casi viernes, ¿no? De ese saborcito que se disfruta. Así es, y lo invitamos a que se quede con nosotros. Hoy platicaremos cómo la sexualidad no termina con la maternidad. El doctor Gilberto Martínez nos acompañará. El próximo sábado es Día del Psicólogo. Platicaremos la labor que tienen en nuestra sociedad. Hay una campaña a favor de brigadistas. Le diremos cómo participar. Derecho de la audiencia con discapacidad. El tema que platicaremos en un momento con Alberto Velasco. Bueno, comenzamos. Le dejamos el teléfono 3030-5307 para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Bueno, ante las reformas sobre la participación de un defensor de la audiencia, yo quiero preguntarle, número uno, a Alberto Velasco, que está con nosotros. ¿Qué papel juegan ya estos defensores de ustedes? Audiencia en las televisiones públicas y comerciales de nuestro país. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, Mayra. Bienvenido, buen día. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué pregunta tan interesante, porque sí el papel del defensor como que está en un momento ahorita muy de controversia, está como tambaleándose, no porque deje de existir la figura, sino porque se le están restando muchas funciones que la ley federal de telecomunicaciones había establecido hacia los beneficios de las audiencias, en virtud de que ahora se está proyectando que los propios concesionarios puedan designar sin ningún requisito, sin ninguna, digamos, alguna, pues un requisito específico, como lo establece la ley, de buena cuenta puede decidir el concesionario a quién dejar como defensor, con conocimientos, sin conocimientos, simplemente es llenar la figura. Alguien que le convenga. Alguien que le convenga, que atienda los intereses, obviamente, del concesionario, no de la audiencia. Entonces, esto como que viene a contrarrestar mucho, todo lo que se había logrado con esta reforma. Déjame decirte que a nivel América Latina, a nivel internacional, la presencia de lo que se le llama también como ombudsman de los medios de comunicación o de las audiencias, es una figura que ha venido a tomar un papel importante dentro de los medios de comunicación como un ente autorregulador. El autorregulador no significa que sea una persona que esté criticando, tampoco es el responsable de la producción, pero sí es una persona que está constantemente haciendo recomendaciones para mejora de la producción televisiva y radiofónica. No es un criticador de este programa, no me gustó por esto y por esto. No es tanto ese el papel, sino más bien contribuir conjuntamente con productores, con todos los que se encargan de hacer la radio y la televisión, a mejorar los contenidos en beneficio de las audiencias. Y esto obviamente tiene que tener una retribución hacia el concesionario, porque mejores contenidos quiere decir que va a haber una mejor audiencia. A mí me queda claro que con esto es como si quisiéramos tener la misma televisión de siempre o la misma radio de siempre o la misma prensa de siempre, que la prensa yo la dejo a un lado porque creo que ha hecho un buen papel en tema de medios de comunicación. La radio todavía tiene sus altibajas, dependiendo de la estación que escuches, pero creo que hay más propuestas. Pero televisión sí creo que debería de salir de esta caja idiotizadora, como se le ha llamado en muchas ocasiones, y contribuir más al desarrollo. Creo que con esta reforma se evita precisamente pasar ese brinco. Definitivamente sí, es restarle, insisto, funciones al defensor. Sería una figura meramente decorativa. Aquí está, lo tengo, pero si hace, qué bueno. Si no hace, no pasa nada. Entonces sí como que vamos a un retroceso. En vez de lo que habíamos ya ganado, se viene a un retroceso que sí va a impactar porque, como dice Strini, no se espera que haya buenos cambios o muchos cambios dentro de nuestra programación. ¿Y sigue siendo nuestro defensor de audiencia? Qué buena pregunta también, porque debo decirte que el día 8 de mayo se cumplieron los dos años de ejercicio como defensor de la audiencia dentro del sistema jalisciense. Esto está en manos de la Junta del Gobierno del mismo canal, del mismo sistema, si ratifican o no ratifican o lanza nueva convocatoria para que se convoque obviamente a un nuevo defensor de la audiencia. Si hay la posibilidad de continuar por otro periodo de dos años, digo yo, estoy a la mejor disponibilidad. Si no la hay, también estoy a la mejor disponibilidad de dar toda la información y proporcionar todo lo que he obtenido de experiencia, que ha sido bastante en este tiempo que he estado en dos años, porque me he tenido la oportunidad de convivir con gente que conoce del tema, que sabe de este tema, que me ha empapado de esta información tan rica y tan interesante, que ha sido una experiencia bastante enriquecedora en lo personal y en lo profesional. ¿Rutas para ti en lo personal y para la audiencia? Para la audiencia creo que nos faltó, creo que nos ha faltado todavía mucho. No hemos logrado lo que habíamos querido realizar con la audiencia. Para que una audiencia sea efectiva, tiene que ser una audiencia activa, tiene que ser una audiencia participativa, no una audiencia pasiva, una audiencia que si no me gusta el programa le cambio o leo un libro o veo otro canal o le apago la televisión, sino que tiene que exigir mejores contenidos en la televisión. Eso es por el beneficio propio de la sociedad. Yo creo que a nadie le hace falta, le hace mal, un buen programa, buenos contenidos televisivos. Y si hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, ¿cómo son las personas con discapacidad? Ujule, ahí sí estamos lejos, lejísimos. Estamos mal, mal definitivamente. El día de ayer tuve oportunidad de platicar en la Ciudad de México con gente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y es muy lamentable que la participación del Instituto haya sido tan pasiva, muy limitada. Omisa totalmente de los derechos. No ha habido pronunciamientos, no ha habido ningún tipo de apoyo que a los defensores nos respalde como para decir, bueno, aquí estamos, vamos siendo equipo y vamos pugnando porque estas reformas lamentablemente no se lleven a cabo. Pero todo es político y todo tiene una consecuencia política. Hay un interés muy fuerte. Y recordarle al auditorio cuáles son los derechos de la audiencia con discapacidad y que no se han visto reflejados en los medios de comunicación. Fíjate que nosotros aquí en el sistema hicimos una serie de spots que ustedes los han visto por ahí en toda la programación, tanto en radio como en televisión, donde se hablan precisamente de los derechos de las audiencias en general. Pero sí en el caso particular nosotros lo que hicimos es incluir a las audiencias le llaman ellos con una discapacidad auditiva o audiovisual. Entonces, lo que hicimos en estos spots, si ustedes observan, hay una voz en off, está subtitulado totalmente todo el anuncio, el spot, y además hay una persona con lenguaje de señas mexicanas. Entonces, estos spots se hicieron con la finalidad precisamente de incluir, tomar en cuenta a estas audiencias que no han sido realmente tomadas en cuenta por los medios de comunicación. La ley establece que, por ejemplo, los noticieros de mayor audiencia de las grandes televisoras deben de contar con subtitulaje, deben de contar con una persona, intérprete de lengua de señas mexicanas, y que a la fecha las grandes empresas no lo han hecho. Por ahí había un espacio en donde Lolita Ayala tomaba dos, tres minutitos, un resumen, nada más, pero no es lo que la ley establece. Le dice que todos los noticieros de mayor audiencia, al menos un noticiero, debe de incluirse estos aspectos, cosas que no están habilitadas. Deben hacerse, pero el que no se haga, no pasa nada. Pues no pasa nada, debiera haber una sanción, porque se supone que al entrar los lineamientos, estos debieron de haberse aplicado en febrero, debieron de haber entrado en vigor. Desgraciadamente, con esta contrarreforma que se hizo, pues quedaron suspendidos hasta el 15 de agosto, hasta no saber qué va a pasar en respuesta con el Senado. Si aprueba y ratifica lo que ya la Cámara de Diputados hicieron, o se da marcha atrás y puedan quedar como están, que sería lo más sano desde mi punto de vista. Hay falta de profesionales, por ejemplo, de traductores en lengua de señas mexicana. ¿Qué ha habido de eso también? Porque tiene que ir uno con otro, ¿no? A veces no podemos contar con ellos, porque lo tienen, por ejemplo, todos nuestros profesionales en Jalisco, los conocemos, los hemos invitado, han estado en programas con nosotros, pero forman parte del trabajo del gabinete del gobernador. Sí, constantemente, cuando están en su gira, están estos chicos con ellos, ¿no? O Guadalajara, que también tiene. O Guadalajara. Y yo creo que aquí es cuestión de que no se les ha dado esa oportunidad, creo yo, principalmente, porque creo que sí hay gente que lo habla. En las mismas familias, la misma necesidad de comunicarse, cuando existe una persona sorda, o como se le denomina en la comunidad, y carece de estos sentidos, bueno, la misma familia se preocupa por comunicarse con ellos y son capaces de la misma familia de traducirse y de meterse de lleno al lenguaje de señas mexicanas para poderse comunicar mejor con estas personas, con estos individuos que son como nosotros, como cualquiera de nosotros. Me ha tocado ver y conocer, por ahí no recuerdo ahorita el nombre de este joven, que es muy activo en esto de la comunidad sorda, que sus papás carecen de estos sentidos y que él tuvo que aprender a hablar como ellos para poder hacer este tipo de actividades. Y yo creo que si hay escuelas, como hay escuelas de inglés, hay escuelas de francés, hay escuelas de idiomas, también el lenguaje de señas es una necesidad. Es que si te fijas va uno con otro, la responsabilidad de incluir, es toda una generación de oportunidades, y sí, estamos muy rezagados, como que cuando se dio el impulso a esta ley comenzamos el mismo sistema a presionar, pero después bajamos la guardia. Creo que sí, sí se ha dejado de lado la participación hacia la inclusión de las audiencias con discapacidad, por razón de que también no le genera tal vez algo, y digo, será malo que lo esté diciendo, pero hay que decir las cosas como son. Quizás a lo mejor porque no es el interés de los concesionarios. En palabras claras. Sí, 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 no hay interés de incluirlas, me genera más un gasto que una... Y ni estadísticas tenemos a veces para saber cuál es la población, en qué momento nos están atendiendo, y no hay ninguna investigación, pareciera de verdad que no existen. Y hay presión por parte de la sociedad, asociaciones de personas con discapacidad, ¿algún momento se acercaron contigo? Sí. ¿Hay interés de ellos también? Tuvimos oportunidad de platicar en alguna ocasión, de hecho intentamos hacer un programa de televisión aquí dentro del sistema, que lamentablemente no fructificó, no sé por qué razones no cedió el espacio, y uno de los puntos era precisamente, uno de los temas que grabamos incluso, fue con gente de la comunidad sorda, y estuvimos platicando sobre esta necesidad, y nos comentaban que hay países en donde, la verdad, están muy por arriba de nosotros, muy por arriba de nosotros, películas, en todos los eventos artísticos, hay una persona que está interpretando, y sí, creo que estamos lejos, estamos muy, muy, muy lejos de esto, somos una sociedad solidaria, más no somos una sociedad incluyente, creo que nos cuesta trabajo aceptar, o incluir a este tipo de personas, para los medios de comunicación sobre todo. Alberto, en lo que decide el sistema, obviamente qué hacer, y las leyes se acomodan, ojalá sea a favor de las audiencias, te podemos escuchar en el timbre. En el timbre, José Ángel Gutiérrez, que es el conductor de este programa, que es el titular, me invitó a tener una participación, en uno de sus portales que tiene, que es cabecera, voy a decirlo, cabecera.mx, y ahí estoy participando todos los lunes, con una columna, hablando sobre las audiencias, y yo creo que con el tiempo iremos cambiando el tema, a lo mejor hablando de otras cosas políticas, y todo lo que acontece en nuestro entorno, en nuestra sociedad, y los lunes precisamente estamos de 5 a 6, en este espacio que José Ángel nos invitó a participar, en la co-conducción, en el timbre, y bueno, pues es una experiencia interesante, porque sí, ya estás de otro punto, pero también tienes que cuidar las formas, los modos, y tienes que ser respetuoso con las audiencias, para poder ser íntegros, y sobre todo, muy apegados a lo que... Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que esto sea una dosis más, a favor de la audiencia, y que AC7 Jalisco, no le haga ir para atrás, sino al contrario, si fue un descanso este, es para tomar precisamente, esfuerzo, para seguir en la ruta, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Mayra. Vámonos a la pausa, le invitamos a que se comunique, 3030-5307, regresamos con más. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. El próximo sábado es Día del Psicólogo, y vamos a analizar la importancia de la labor de estos profesionales, y para eso nos acompaña esta mañana, Blas Jaso, presidente del Colegio Estatal de Psicólogos. Bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo se ve hoy en día el psicólogo? Pues mira, afortunadamente, la figura del psicólogo se ha venido desmitificando. Al psicólogo se le asociaba mucho con el psiquiatra, e incluso la gente decía que, bueno, si vas con un psicólogo es porque estás loco, pero ahora realmente es prácticamente una necesidad en la gente ir con un psicólogo. Ya no solamente van las personas que tienen una afectación, emocional o un conflicto laboral, sino que ahora ya hay psicologías que tienen que ver con gente sana. Hay modelos para trabajar con gente sana, es decir, gente que quiere prevenir situaciones, gente que quiere vivir más plenamente. Entonces, ya hay posturas en la psicología que ya no están solamente enfocadas a las gentes que tienen problemas o afecciones emocionales. Oye, Blas, de hecho, le han cambiado al coaching. Así es. El coaching, digo, yo sé, ¿no? Tiene otra dinámica, pero al momento en que tú estás provocando un cambio, ya sea empresarial, personal, etcétera, estás manejando el pensamiento. Así es. Y es la base de la psicología, ¿no? Sí, aquí lo más importante es que el psicólogo ya no es una figura que atiende solamente casos patológicos, ya también atiende casos de acompañamiento, casos de asesoramiento, casos de consultoría, es decir, el espectro de la psicología se ha abierto tanto que precisamente ha dado campo a que hoy en día no hay una dependencia, institución, organismo en donde no consideren la presencia de un psicólogo para mejorar sus procesos. Y ahorita como sociedad hay muchas problemáticas emocionales como ser humano y que necesitan la ayuda de un psicólogo. ¿También han cambiado los temas, la capacitación para ustedes? ¿Es diferente a lo que se atendía antes, a lo que se está atendiendo hoy en día? Sí, claro. Por ejemplo, hay que decirlo con sus palabras, al psicólogo se le relacionaba mucho con la psicoterapia, por ejemplo. Y ahora nos queda más claro que un psicoterapeuta tiene que tener una formación más integral. Hoy en día un psicólogo que quiera meterse a la psicoterapia es una persona que debe tener una formación más amplia, más personalizada, tiene que tener otros elementos que ya no son tan teóricos ni tan técnicos. Obviamente la percepción del psicólogo se ha venido transformando en términos de que ahora aquel psicólogo que quiera meterse a aspectos humanos, aspectos más profundos tiene que tener una preparación diferente, una preparación especializada. En otros países un psicólogo, si hace psicoterapia, es incluso, tiene sanciones fuertes a nivel, a nivel de las leyes. En México no lo había, ahora ya se está generando con este tema de la nueva ley de profesiones, donde ahora ya tienes que tus campos deben de ser especializantes y donde tienes que estar certificado, tienes que estar colegiado, ya no da margen a que un psicólogo no tenga una preparación más firme, más amplia y más consolidada. ¿Y es accesible el psicólogo para la población? Porque luego uno se va con el tema de lo económico. Híjole, me la pienso dos veces en ir al psicólogo porque me va a salir muy caro. Pues aquí el tema es que es caro, ¿no? Es decir, hay gente que dice efectivamente me va a salir muy caro, pero hoy en día sabemos que no hay persona, no hay familia prácticamente que no invierta en una televisión, no invierta en un celular de último modelo. Es decir, hay que ver que es caro. Claro que los psicólogos tenemos un compromiso, un compromiso social de una persona que realmente tiene necesidad y no puede pagarlo. La misma ley de profesiones, el servicio social profesional nos obliga a darle atención a esa persona en costos que lo pueda permitir. Pero también hay gente que tiene recursos y dice que es muy caro, pero tú los ves haciendo alarde ciertas cosas materiales donde no le dan valor a los aspectos de vida, relacionales, de pareja. Hay cosas que desafortunadamente ahorita la sociedad se está yendo por lo que son los exitismos. Un exitismo es un valor económico, es una cuestión material que la gente cree que por tenerlo ya es una persona exitosa. Una persona exitosa es una persona que está equilibrada en todas las áreas de su vida. Lo familiar, en lo económico, en lo personal, eso es una persona exitosa. Pero desafortunadamente ahora la cultura materialista nos hace creer que una persona que tiene un gran carro, un gran... un... casa, posición social, posición... Eso es éxito, ¿no? laboral también. El asunto es que te llega ese satisfactor, pero llega un momento en que se agota, luego tienes que estar buscando el que sigue, el que sigue. Entonces, esta cadena te hace comportarte según la psicología de la mercadotecnia. Así es. O según la psicología económica que a cada gobierno le interese tener en cada país. Y caemos redonditos, ¿verdad? No, o sea, es increíble. Por ejemplo, hay gente que ha ido a la consulta clínica y llevan unos carrasasazos y me dicen, mira, doctor, yo preferiría andar casi casi en camión, pero que mi familia estuviera conmigo, mis hijos, mi esposa no me engañara, este, mi familia estuviera al lado de mí. Yo cambiaría muchas cosas materiales por eso. Entonces, a veces tú puedes andar en un supercarro, puedes tener una supercasa, pero estás solo, tienes conflictos serios o incluso has adquirido. Por esa falta de valores, has adquirido enfermedades hasta de transmisión sexual y no te saben las cosas. En lo público se han hecho las cosas bien. En poner a psicólogos en las instancias, en las escuelas, ¿hay una buena cobertura de psicólogos o falta? Falta, o sea, esto es definitivo. Desafortunadamente, las instituciones públicas están limitadas en poder incorporar a psicólogos. Las leyes, los nuevos procedimientos jurídicos ya piden que exista. En las instituciones, en los hospitales, más presencia de la psicología, más presencia de los psicólogos. Pero desafortunadamente los presupuestos no permiten muchas cosas. Sin embargo, bueno, es titánico el trabajo que hacen los psicólogos, porque, por ejemplo, los psicólogos del DIF, los psicólogos que están en las áreas de gobierno, hacen muchísimo más de lo que les corresponde para tratar de atender precisamente a la población. Pareciera a veces que su trabajo no tiene mucha relevancia, pero hay que ver que el trabajo de la psicología es un intangible. Tú no lo ves como resultado de una, como si estuvieras generando una casa, como si estuvieras generando ingeniería. No, la psicología trabaja con intangibles, trabaja con emociones, con cosas que aparentemente no se ven. Entonces, por eso, a veces, el trabajo del psicólogo no es tan evidente como el que hizo un arquitecto una casa. Entonces, esos intangibles hacen que el trabajo del psicólogo sea todavía más, más trascendente. Y por esa razón, hay que reconocer a quienes han hecho un buen trabajo. Así es. Y lo harán ustedes el próximo viernes. Este viernes, precisamente en lo que es la sala legisladora del Congreso del Estado, vamos a entregar el premio a los psicólogos que han destacado por su trabajo, por su mérito profesional, ético y responsable. Hay que entender que nosotros estamos haciendo un premio, no estamos haciendo un concurso. No vamos a hacer que las gentes concursen. Estamos tratando de premiar a los psicólogos que han logrado destacar en su área laboral, que las instituciones los reconocen, pero también estamos reconociendo a psicólogos que en el ámbito independiente, la gente los ha promovido, que tienen un buen desempeño, un nivel ético y que han logrado cosas importantes sociales. Esto es mañana. Tienes la lista ya de estos profesionistas. Sí, ya está la lista. Son 39 profesionistas que fueron precisamente escrupulosamente seleccionados por las instituciones. Hay instituciones de gobierno, universidades, los hospitales civiles, salmes, independientes. O sea, es muy amplia el espectro. Hicimos una revisión muy exhaustiva para que las instituciones promovieran a sus mejores psicólogos. Es decir, alguna vez alguien hizo un estudio y le preguntaban quién era el mejor psicólogo. Entonces, a la hora de que quieran buscar el mejor psicólogo para contratarlo, hubo alguien que levantó la mano y dije, no, no, no vea su currículum, dice. Ve la relación que tiene con su esposa. Ese es el currículum que necesitamos. Nosotros no necesitamos un psicólogo que llegue con los grandes méritos, los grandes estudios. Necesitamos que en su trabajo, en su área laboral, sea una persona que destaque. Entonces, queremos ver un profesionista, pues ve su campo de desempeño profesional. No estamos premiando los grandes conocimientos, sus grandes estudios. Estamos premiando a una persona que en su ámbito profesional se desempeña correctamente, que es ético, que es responsable y que sobre todo sabe, sabe tener ese compromiso con la sociedad. Eso es lo que se está buscando en este premio. Este sí es un premio. ¿Tú cuántos años de psicólogo? Ay, 18. 18. Orgulloso de esta profesión. Pues sí, o sea, yo la clínica la he ejercido desde que salí de la escuela al año. Me formé, me puse a estudiar la clínica y desde ahí estamos trabajando. ¿Cuáles son tus estudios? Porque cuando me dices que ya no basta con ser solamente licenciado en psicología, sino que hay que... ¿Qué tanto has estudiado? Bueno, yo estudié la maestría en terapia gestal en el Instituto Integro y posteriormente me formé en un doctorado que se llama Ciencias del Acompañamiento Humano. Y estoy... Bueno, me falta terminar la tesis de otro doctorado que es en terapia gestal. ¿Y los psicólogos también necesitan ayuda de otros psicólogos? Definitivo. Es decir, es lo que me estaba refiriendo ahorita. Es decir, en otros países para tú ejercer la psicoterapia tienes que estar acompañado, tienes que tener horas de asesoría, de acompañamiento, estar frente a grupos terapéuticos. Por eso cuando una persona se dice psicoterapeuta es un gran compromiso, es algo muy serio. Entonces, en otros países no te permiten ejercer la psicoterapia si no llevas horas de servicio trabajando frente a los grupos. Entonces, ahorita ya un psicólogo se tiene que preparar. Si se quiere meter al ámbito clínico, su preparación ya nada más es técnica ni de conocimiento. También es una persona que tiene que resolver aspectos de su familia, tiene que resolver aspectos de su sexualidad, tiene que resolver aspectos de su vida cotidiana. O sea, ya no es... De su inicio, de sus bases, de su nacimiento, de su... Así es. Cómo llegamos a este mundo. Muchísimas gracias, Blas, por estar con nosotros. Felicitamos, te felicitamos por el Día del Psicólogo. Próximo sábado 20 de mayo y los felicitamos a todos ustedes, profesionistas de esta materia y muchísimas gracias por la labor que hacen por ahí de vez en cuando es necesario tenerlo, o muy de vez en mucho. Muchísimas gracias, Blas. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa, 30, 30, 50 y 307, comuníquese. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Está con nosotros Héctor Romero Fierro, abogado, y el día de hoy escogimos un tema que me encanta porque a pesar de su experiencia, dice que siempre se pone a estudiar para estar con el público de Revista Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a la auditoría. Hay procesos de libertad condicional o de libertad anticipada dependiendo del comportamiento y dependiendo de las condiciones de quien pasa por una pena, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ver tres temas principales. La implementación del nuevo modelo penal, que cambiamos del inquisitorio al nuevo modelo ya no tan agresivo, ha generado una serie de confusiones con la gente en cuanto a cuándo puede salir un procesado. Antes te detenían y de entrada te llevaban a la penal. Y como decían en la revolución, primero fusílenlo y luego averigüen. Acá pasaba que estabas detenido y te tenías que defender desde adentro, olvidando el principio constitucional de inocencia. Hoy por hoy se está respetando mucho el derecho humano a la persona, donde si no es un delito grave, después de esa audiencia inicial con el juez de control, sales inmediatamente libre. Esto no quiere decir que se te haya dado la exención de la pena o no te hayan encontrado el delito, sino que simplemente estás sujeto al proceso penal, pero en libertad. Esa es la primera etapa donde se está confundiendo mucho la gente y que ha generado inclusive enfrentamientos entre autoridades municipales, ministerios públicos y jueces. O sea, entre la misma autoridad, ¿no? Sí, es que no saben hacer su chamba ninguno de los tres, en algunos casos. Hay jueces ya de control muy respetables. Yo tengo buenos amigos que fueron compañeras de doctorado, que son maravillosamente buenos, gente muy estudiosa, pero también hay algunos juniors que pusieron de jueces de control que pues para nada, no sabían ni de qué se trataba el derecho y como son hijos de alguien o algo, pues llegaron por ahí como jueces. Pero vamos, imagínate la detención. Teóricamente la policía municipal tiene facultades para detener a una persona cuando no hay fragancia en el delito, pero luego se lo llevaban a pasear, no le decían el por qué lo detenían, no sabían llenar la carpeta inicial, etc. Pues, ¿qué hace el juez cuando se somete a esa persona a su control? Porque en esa audiencia inicial, lo primero que se tiene que evaluar es si la detención reúne los requisitos de constitucionalidad. Se están privilegiando los derechos humanos. Entonces, si venían con un procedimiento viciado, pues claro que, ¿sabes qué? La detención fue ilegal y a tu casa. Y adiós la fragancia, por ejemplo. Se acabó la fragancia, hay que volver a detenerlo al señor, pero ya haciendo una investigación, girar un orden de aprehensión calificada por un juez y volvemos donde regresamos mucho tiempo después. A lo mejor ya el señor, como dicen en mi rancho, ya se peló. Claro. O definitivamente ni siquiera se hace o se sigue el proceso. O sea, ya se deja pasar. La intención es que si hay fragancia, hay prisión y no es uno de los delitos de prisión preventiva oficiosa, donde el juez no tiene opción de dejarlo libre porque es una serie de delitos que consideramos graves. El señor puede gozar de la libertad desde su casa a solo que el Ministerio Público solicite una de lo que llamamos medidas cautelares para que se sometan y no se nos vayan a escapar durante el proceso. Y estas medidas cautelares pueden ir desde la simple obligación de ir a firmar cada semana, cada 15 días a la penal hasta la detención y tenemos la situación muy agringada de que nos van a poner el famoso brazalete. Exactamente, eso iba. Que ni siquiera tiene la autoridad los brazaletes todavía. Ya me imagino que me pongan un GPS. ¿Cuántos años de que dijeron que en México tendríamos este sistema de brazaletes? Bueno, este ya parte del nuevo Código Penal que acaba de entrar en vigor recientemente. Se publicó con mucha anticipación para que todos los estados se fueran adaptando al nuevo proceso penal. Pero pues a mí que me pongan el brazalete. Cuando hay brazalete entonces no me lo pueden poner, ¿verdad? Podrá haber prisión preventiva, etcétera. Pero esto es con el objeto de que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia. Ahora, hay casos exagerados donde la persona no puede regresar a la cárcel hasta que la sentencia sea firme. Entonces, si el juez lo sentenció y todavía apeló a la sentencia y se va a amparo, todavía no está la sentencia totalmente ejecutable para el que el señor regrese al reclusorio. Esto a la gente le preocupa mucho, no ha entendido el proceso. Entonces, ¿cree que las autoridades, que los jueces lo liberan? Cuando de lo que se trata es de que las personas gocen en libertad esta situación. Ahora, si hay riesgo de que se escape, cometió delitos más importantes, el juez le puede pedir al juez, oye, como medida cautelar necesito que sí lo tengas en la cárcel. Y tiene que fundar, motivar y la otra persona se puede defender. A lo mejor, viendo un poquito la tele gringa vieja de programas de justicia, impartición de justicia, entendemos el nuevo modelo mexicano, ¿verdad? De donde partía el conflicto con el juez en la primera audiencia, de la fijación de la fianza para que goce o no de la libertad, etc. Y te digo, medidas cautelares puede dictar muchas el juez para evitar que el señor se sustraiga a la justicia. Y no necesariamente tiene que ser una, pueden ser varias, que vaya a firmar a la penal, que dé una fianza, que garantice que no se va a escapar, que le garanticen los bienes, medidas cautelares como que no se acerque a su casa. El asunto es que ante la defensa de los derechos humanos, que es lo importante en este nuevo sistema de justicia, es que no solamente no entre a prisión, sino que una vez ya está estando en prisión, pueda salir también antes. Ah, bueno. Ahí hay otra cosa diferente. Eso ya estaba en la ley, eso no se modifica. Hay una serie de beneficios de libertad anticipada, que yo puedo gozar y que muchos han disfrutado, y también por eso la gente se asusta mucho de que de repente alguien que habían sentenciado y que vieron en la prensa que lo habían sentenciado por el resto de su vida por un delito... 30, 40 años de prisión. Ahora, al ratito se lo encuentran libre porque ya cumplió 10, 15 años y el señor anda feliz otra vez, como ya fue a la universidad a capacitarse ampliamente, que es la penal, porque ahí no lo rehabilitan. Entonces sale, pero ya especializado en otro tipo de delitos, muchos sí se rehabilitan, pero muchos ya salen especializados en el tipo de delito que se pueden. Y ahí la propia ley, hay una ley especial que nos habla de seis principales motivos por los que pueden salir. Las dos primeras se dictan en la sentencia, que es la conmutación de la pena. Esto es sustituir la pena de cárcel con una pena como servicio a la comunidad, etc., que son delitos muy leves. ¿Económica pudiera ser? No económica, pero sí... La económica se da por la reparación del daño que me tienen que poner y las multas que me ponen. Pero en este caso, imagínate a alguien que tiene una pena de un delito muy leve, hasta cuatro años, una cosa así. No tiene problemas que cumpliendo una sola red de requisitos, el juez le diga, te condeno a dos años de prisión, pero te lo conmuto por trabajo en favor de la comunidad, le tienes que dedicar a la comunidad 500 horas. En delitos leves, qué bueno, no saturamos las penales, se puede hacer así. Y tendrá de todos modos el juez que controlar que esa persona cumpla con las horas y si comete otro delito, pues ya se considera reincidente y ya no va a volver a gozar de este beneficio. La segunda es la suspensión condicional de la pena. También al dictar la sentencia, el juez puede ordenar que se le suspenda la pena y estas dos son en sentencia. ¿Esa es libertad condicional? No, todavía no llego a la libertad condicional. Es suspensión condicional de la pena y en esta va a tener... Otra vez el juez le dice, te voy a conceder la suspensión condicional de la pena porque reúnes estos requisitos y ya no vas a la cárcel a pesar de que te dicté la sentencia. En los otros casos llegamos al final del proceso, el juez dictó una sentencia condenatoria que no es sujeto a esto y entonces tiene que entrar formalmente a la prisión, entra a la cárcel y va a tener tres o cuatro situaciones. Y la primera es la prelibertad. La prelibertad la puede gozar cuando tiene ya cumplida la cuarta parte de su pena. ¿Una cuarta parte? Una cuarta parte de su pena. Imagínate a alguien que sentenciaron a 20 años de prisión con 5 años, buen comportamiento, trabajo dentro de la penal, estudios psicológicos, etc. No creas que es tan fácil. Además, a las autoridades penitenciarias normalmente les tiembla la mano. Para efectos de esto, cuando viene el 10 de mayo, cuando viene el Navidad, mandan una lista de gentes que posiblemente puedan reunir estos requisitos y no creas que es tan fácil que los conceden. Después de la prelibertad, ahora sí viene la libertad condicional. Ahí es una libertad también muy especial. Tiene que gozar de una serie de requisitos más importantes todavía que la libertad. Pero aquí tiene ya que haber cubierto la mitad de la pena. Entonces ahí, ya llevo la mitad de mi pena, me condenaron a 20 años, ya llevo 10, me he portado bien, me he delinquido dentro de la penal, he trabajado psicológicamente, soy apto para salir, etc. Te van a dar la libertad en libertad condicional. La otra es la libertad con reducción parcial de pena, que es cuando hayas cubierto tres cuartas partes de la penal, digo, de tu sentencia. Pero además se te reduce por cada dos días de trabajo, te regalan un día. Entonces, por cada tres días, digo, por cada dos días, ya tienes tres días de pena. Aquí el asunto es que todavía todo el sistema judicial no está instalado en todas estas modificaciones. No, en estas de las que te estoy hablando no es una ley nueva, porque esto siempre se ha gustado. Pero en general, cuando agrupamos todo y podemos sacar de aquí, de acá, de lo nuevo y de lo viejo para poder tratar un caso, todavía hay... Yo creo que se está adaptando y no es fácil el cambio. O sea, critican mucho que la implementación, que no sirve, que el sistema penal nuevo, que no está funcionando, que le falta dinero. Bueno, pues lo tenemos que hacer. Sí falta dinero en todas las áreas de la administración pública, pero creo que vamos bien. Yo era muy escéptico, te lo voy a decir, a los servicios orales. Pero ya está entrando. Y la verdad, nos han funcionado muy bien. El asunto es que la gente que nos ve nos escucha y que no entiende por qué su familiar está preso o presa. Y se tarda y se tarda y pasan los años y no tienes claro su asunto legal, su situación legal, el profesional. Bueno, veamos desde dos puntos de vista. Primero, el ofendido, la familia del ofendido, el propio ofendido, que ve que por un procedimiento bien manejado, el que los lesionó en sus intereses sale pronto. Y entonces ya dice, no, es que la justicia ya no funciona, sin saber que a lo mejor el señor es primo delincuente, no tenía antecedentes, etcétera, y se le otorgó esa libertad. Pero esa libertad no implica que el señor esté libre y no vaya a ir a la cárcel si lo encuentra culpable. Por el otro lado, el detenido, que lamentablemente la gente no se sabe defender. Ayer me platicaban de una historia donde los propios abogados jamás le pidieron al juez que le cambiara la condición de detenido o preventivo en la cárcel. Y entonces la señora se echó seis meses en la cárcel porque sus abogados no pidieron cuando el juez fácilmente podía concederle la libertad inmediata. Eso no puede ser. Entonces, ahí te das cuenta de que la cárcel es para los que no tienen abogados. Y todos los mañosos, los delincuentes... Mientras más alargo el caso, más billete me llevo a la bolsa. Y tienen buenos abogados. ¿Dónde lo encuentran? ¿A quién? ¿A usted? En el correo electrónico... En la penal, no. No, 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 porque aquí no queremos. En el correo electrónico hromerof arroba correduría 58.com. Muy bien. En cualquier caso, por ahí, ¿tendrá usted la conexión para dependiendo de la situación? Sí, con mucho gusto. Mira, además, hay muy buenas gentes que se dedican a labor social. Cuando la gente no tiene apoyo en la penal, que sus abogados le están quedando mal, podemos derivarlos con institutos que se dedican a ayudar a la gente. Se ha hecho excelente labor en gente que por la falta de una carta, por la falta de una promoción, están en la cárcel indebida. Héctor Romero Fierro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, buenos días a la vez. La pausa. Regresamos. Política y más en Revista Jalisco. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Revista Jalisco y damos la bienvenida esta mañana a Mariana Arámbula. Ella es diputada federal por el PAN. Bienvenida, diputada. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Hay una iniciativa para que se castigue el acoso sexual cibernético. Así es. Esta iniciativa se presentó el periodo pasado y, de hecho, ya fue votada por unanimidad en Cámara de Diputados. Ahorita está en estudio en el Senado y es donde estamos conjuntando esfuerzos y se estarán haciendo diferentes mesas porque yo espero que en este periodo extraordinario ya sea votada. ¿Hasta dónde está llegando la problemática? ¿En Internet, en las redes? Al día de hoy, este fenómeno llamado grooming, que yo lo puse en la ley como acoso sexual cibernético, es un fenómeno muy fuerte. ¿Por qué? Porque es el medio que están utilizando los pedófilos y los pederastas para, a través de perfiles falsos, atraer a nuestros niños, los cuales los empiezan a cortejar, les empiezan a crear un estado de confort, de confianza, y que a través de este estado nuestros niños, dice Seth the Children, que tienen un margen de siete minutos en lograr que se despojen de su ropa e intercambien fotos de sus cuerpos desnudos. Y no se castiga actualmente. No hay que el papá se entere, mamá se entere, vaya a la autoridad, se presenta una denuncia. Ahorita no pasa nada. No pasa nada. De hecho, solamente el 7% de nuestros niños le está avisando a sus papás que está pasando este conflicto, cuando el 80% de nuestros niños menores de 12 años está aceptando a desconocidos en sus redes sociales. Y de cada cinco niños, uno de estos niños está cayendo en manos de estos predadores. Pero ellos, su finalidad no nomás es entamblar este tipo de comunicación, sino crear un encuentro en el mundo actual, donde en ese encuentro pueden propiciar a delitos más graves como el abuso sexual infantil, turismo, trata o explotación. Que eso ya, si se castiga actualmente. Que eso ya se castiga, así es. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, se adicionó un capítulo y un artículo dentro de nuestro Código Penal Federal, en el cual estamos pidiendo una pena de 2 a 6 años de prisión, o de 200 a 400 UMA, a quien atente a través de medios tecnológicos, información, comunicaciones, telecomunicaciones, que es el ciberdelito, y esté atentando contra nuestros niños para propiciar un encuentro en el mundo real. Si hay una fortaleza como tal actualmente de nuestras autoridades para la investigación de estos delitos. Sí, pero como al día de hoy este delito no existe de nuestro marco, no está tipificado nuestro delito, es muy difícil que ellos le den seguimiento. De hecho, sí he estado en pláticas, ya estuve aquí en pláticas con Fiscalía, y me van a dar apoyo dentro de lo que tiene que ver con la ciberpolicía de Jalisco. Estuve con la Policía Cibernética del Estado de México, y es lo que me dicen. Llegan muchos casos, pero también necesitamos el apoyo de la IP, para que nos ayuden a acotejar información en favor de poder tener los elementos suficientes para dar una certeza a la investigación. En el tema de prevención también es importante. También hay una propuesta adicional, está lo del castigo, pero ¿qué se puede hacer desde los padres de familia, desde los adolescentes? Yo estoy haciendo un llamado a que cada quien haga la parte que le toca. Yo creo que desde nuestra tinchera es nuestra responsabilidad hacer la parte que nos toca. Nosotros como legisladores tenemos que estar a la vanguardia de lo que está pasando para poder hacer modificación en la legislación y adecuarla para proteger siempre el derecho de nuestros niños, que es un interés superior. Por otro lado, tendremos que invitar también a academia, tenemos que invitar también a asociaciones civiles, a los padres de familia a los cuales yo les digo, por favor, escuchen a sus hijos. Ahora la iPad, el celular es la nueva nanny, la nanny cibernética, para que con todo respeto es que el niño me está molestando. A ver niño, entretente bebé con esto, te pongo caricaturas. A través de esas caricaturas es donde están entrando estas personas. Estas personas mandan links a través de las caricaturas de nuestros niños, en donde les llaman la atención con ícono para picar. Los niños ya solitos saben cómo jugar en estos videojuegos y ahí mismo se introducen ellos a la plática. ¿Sería conveniente que educación participara? Secretaría de Educación tiene que estar... Secretaría de Educación tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque de entrada ya les piden como herramienta de trabajo, la laptop, ya les piden como herramienta de trabajo el subir a plataforma tareas y el tener conversaciones en plataforma. Entonces les tienen que dar una seguridad y en protección de redes a nuestros niños, el saber hasta dónde sí y hasta dónde no, pero sobre todo que también sepan que fuera de lo que es la red de plataforma, de maestros o de escuelas o para temas propios de estudio, quién es la persona con la que están confiando sus cosas y quién es la persona que está detrás de la otra línea. Se dio un caso de un maestro, y aquí traigo el dato, es un maestro en Australia que se hace pasar por Justin Bieber hace unos meses y su tema eran niños de 16, niñas de 16 años. Y al día de hoy se le acreditan 900 delitos sexuales. ¿Y haya sí castigado? Ya haya castigado y aparte Justin Bieber con todo derecho diciendo, bueno, es mi identidad la que están utilizando. Pero un maestro fue el que hizo eso. Entonces de ese tamaño es al que tenemos que invitar a tomar conciencia a los padres de familia, a la SAC, a la parte de gobierno y trabajar en conjunto. ¿Esto solo implica a los adolescentes, a los niños? ¿Qué pasa también ya a personas mayores que también pudieran ser víctimas de este delito? ¿Esto ya no está en esta iniciativa? ¿La edad? Ese es diferente. Esta iniciativa protege a nuestros niños de 18 años hacia abajo, pero se está confundiendo mucho con otro delito que ahorita ya también se propuso por cámara y fue votado, que es el sexting. El sexting es la parte donde hay consentimiento entre una pareja y ellas acceden a intercambiar fotos o hasta hacerse videos. Y el día de mañana, por una revancha, por un pleito, alguno de los dos esa información la manipula para chantajes o para cualquier otro tipo dentro de la misma relación. O bien, muchas veces tienen que tener también conciencia como adultos que yo creo que nuestra capacidad de raciocinio es diferente a la de un niño que es vulnerable, que todo lo que subes a las redes sociales no está a tu alcance. Se te pierde teléfono, te roban la laptop y no sabemos en manos de quién caiga. Cuando algún legislador presenta alguna iniciativa, está muy cercano a ver, analizar la problemática para tener herramientas. En su caso, platicó con algunos familiares que llegaron casos que le dimensionaron la problemática que está pasando en nuestro país. Me empecé a acercar, tengo trabajando el tema de los niños desde que fui diputada local y eso ha conllevado a estar de una u otra forma siempre documentándome, porque el tema del abuso sexual infantil ya es un tema de por sí fuerte, que es el 75% del abuso sexual infantil que se da dentro de casa. Ahora, si a esto le agregamos una herramienta que en vez de ayudarnos, que es el Internet, que nos permita tener una globalización, avances, una herramienta de trabajo y ayudarnos a mejorar como canalizar información y obtener información, se la da a su niño, se vuelve una arma blanca y una arma muy peligrosa porque al día de hoy, ¿dónde más está pasando esto? Yo te puedo decir qué pasó ya con el tema que no tiene a ver con el gromin, el tema de Nuevo León, donde a un niño ya lo condujeron a ser un suceso y la niña que acaba días anteriores aventarse de un balcón de una secundaria aquí del Estado de Jalisco. No dimensionamos a veces lo que está pasando, ¿no? Hasta que vemos tal vez en pantalla noticias casos extremos y esto es importante. ¿Hay de los otros partidos, también quieren que esto salga? Sí, de hecho, para mí fue algo que me ayudó, pero que aparte me dio tranquilidad. Que cuando tu servidora presenta la iniciativa, se adhieren otras fuerzas políticas y eso es lo que hace que se cree un acuerdo, que se genere una sinergia y que pronto saliera votada por unanimidad dentro de Cámara de Diputados. ¿En los tiempos cómo están? ¿Cuándo pudiera ya estar vigente? Yo estoy impulsando para que el Senado la podamos meter para ahora el periodo extraordinario y si por algo, por otros temas dentro de la Junta de Coordinación Política no alcanza a entrar, que para el periodo siguiente, en los primeros meses o en el primer mes ya esté votada esta iniciativa. Y no únicamente el tema de la sanción, el delito como tal, importante también la víctima, el niño, el adolescente. ¿Se plantea también una estrategia de acompañamiento para el chico, terapia psicológica para la familia? Tiene que ir un lado a políticas públicas, a programas preventivos, pero por el otro lado, tendrá que entrar ahí también la parte de salud para el tema de no revictimización. Porque estos niños también después, ¿qué tanto sufrimiento pueden tener hasta el tema de bullying o trastornos? Cuando estas fotos, que ellos no supieron qué alcance iban a tener, son distribuidas, ¿hasta dónde? Y esas mismas fotos, el día de mañana, ellos los hacen sentir como rechazados o relegados dentro de la misma escuela o de la misma sociedad o con las mismas personas con las que se están juntando. ¿Trabajo de quién será eso? ¿Los DIF? Tienen que entrar los DIF, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación. Tendrá que cada estado ver cómo hace su propio programa, pero de entrada nosotros a nivel federal estaremos haciendo exhortos, estaremos haciendo acuerdos para que sea esto un tema que sea de urgente resolución y sobre todo un trabajo en conjunto desde la federación hacia los estados, obviamente sin pasar por cada autonomía que tienen nuestros estados. ¿Ahorita qué pasa? Si una mamá, un papá se da cuenta y va a la autoridad, no se castiga, vaya, pero le dicen, pues no podemos hacer nada y se regresa a su casa, o sí hay un apoyo. Sí hay un apoyo, pero no hay las pruebas suficientes, porque no hay un delito a que perseguir. Si bien está tipificado nuestro delito del tema de la pornografía, del abuso sexual infantil, pero aquí estás hablando de un acoso cibermenético, que ellos van más allá de la pornografía. Yo te puedo poner una cifra muy fuerte, donde hoy México dentro de la Deep Web tiene 12 mil páginas de pornografía infantil. ¿Y a partir de qué edad se están dando casos? Te estoy hablando desde bebés de meses hasta 12, 14, 18 años de edad. Ojo, los papás. Exactamente, porque aparte en esa Deep Web es donde están haciendo subastas y si quieren un niño van por él. Y al día de hoy es aberrante, pero nuestros niños están por encima del tema de armas. Estaremos al pendiente de su propuesta. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Nos vamos a la pausa. Tiempo del corte informativo de noticias. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Tiempo del corte informativo. Tiempo del corte informativo. Música A veces esas entrevistas, híjole, no me gustan porque se nos empieza a hacer agua a la boca y de verdad dan unas ganas de degustar cada una de las cosas que tenemos aquí en el centro de nuestra mesa. Y lo vamos a poder hacer porque hoy nos van a invitar precisamente a un evento gastronómico, cultural, artístico. Y están con nosotros Cédric de Fallez, bienvenido. Buenos días, Trivi, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, Manuel Flores, bienvenido. Hola, Trivi, gracias. Y por supuesto, María José Plasencia, hola, que está ataviada, toda guapísima y ahorita le vamos a decir por qué. Vamos a ver, nos van a invitar a conocer Alemania de Piapa, ¿cierto? Así es. ¿Cuándo? El próximo fin de semana en el restaurante Heidis, bueno, somos un restaurante de corte alemán, de la cultura germánica, porque también incluimos cuestiones de Austria y de Suiza. Entonces, el restaurante tiene opciones gastronómicas de esa cultura. Pues tenemos ya poco más de un año, Cédric y yo, con el restaurante, con un concepto que nace, hace un poco más con él en un restaurante por López Cotilla. Y ahora abrimos este aquí en La Paz, a la altura del Centro Magno. Es la avenida La Paz 2537, a la altura del Centro Magno. Y bueno, la intención de este restaurante era poner más al alcance de los tapatíos el tema gastronómico, el tema de la cerveza alemán, pues para dar a conocer, ¿no? Y somos también ya ahora un foro, una plataforma un poquito más cultural, porque también tenemos diferentes actividades que tienen que ver con Alemania. Hemos hecho algunos vínculos con la comunidad alemana aquí en Guadalajara. Y bueno, pues ahora también el lugar se convierte en un foro, en una plataforma para hacer diferentes actividades culturales. Cédric, ¿qué tendría la gente que vaya este fin de semana con ustedes? ¿Qué tendrías conocer en materia de gastronomía? ¿Qué es lo más rico? Mira, pues justamente este fin de semana vamos a tener uno de esos temas que son muy importantes en Alemania, que es el tema de los Biergarten, los jardines de cerveza, que son reuniones de condivencia en los tiempos de buen clima, de sol. ¿Ven que en Europa no es como la suerte que tenemos de vivir aquí en México, donde hay sol todo el año, podemos salir con mangas cortas todo el año? En Europa muchos meses están encerrados en sus casas, salen con sus abrigos. Entonces cuando llega el buen clima, pues salen a los jardines de cerveza, ponen sus mesas afuera con el pretexto de una buena cerveza, hacen una comida y conviven con sus amigos. Esa es una de las tradiciones que vamos a traer este fin de semana en nuestro restaurante, que vamos a reproducir, vamos a tener un programa de actividades culturales también, vamos a tener un grupo de blues, vamos a tener un grupo de gipsy folk, música gipsy folk, un brass band, que son instrumentos de vientos y de percusiones con música folclórica alemán. Ellos nos hicieron esta mezcla especialmente hace un poco más de un año para nuestros eventos. Aprovecho la pequeña paréntesis para decir que este evento que estamos proponiendo, tanto como el Oktoberfest, que es más reconocido también, lo ofrecemos en empresas o para personas particulares que los quieren en sus fiestas de 15 años, tenemos bodas o lo que sea, o sea, podemos manejar todo un evento, empezando obviamente por la gastronomía, la cerveza, la decoración del lugar, los vestidos de los meseros. Por ejemplo, este es un vestido como nosotros pudiéramos tener a lo mejor nuestro atuendo de jalisciense, este es lo que ellos... Se llama Dierndel, el nombre en Alemania es Dierndel y los hombres traen los famosos pantalones de piel con los tirantes, los lederhosen. Entonces, todo eso lo tenemos también, tenemos, como te comentaba, los grupos de música que nos acompañan, que puede ser el brass band, que puede ser los acordeonistas y todo eso podemos nosotros proponer el evento. Manuel, ¿de qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué día exactamente? Mira, el evento es el próximo 20 y 21. ¿Qué es sábado y domingo? Sábado y domingo, iniciamos a partir de las 2 de la tarde, ambos días. El sábado vamos a terminar a la 1 de la mañana y el domingo a las 8. Muy bien. Y todo el día va a haber actividades ambos días. A ver, platícame rapidísimo, Cedric, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos en la mesa? Por eso le digo que no me dejan trabajar. Mira, lo más tradicional, emblemático, el famoso pretzel, para la pequeña historia, está preparado en un baño de sosa cáustica. Eso asusta a la gente, pero siempre es interesante comentarlo también, es sosa cáustica a grado alimenticio, obviamente. Como el globo en Japón, me animo. Y es lo que le va a dar el color y el sabor. No sé, el horneado es la sosa. Allá, bueno, es el postre, el sur de la manzana, también emblemático. Esa es una hamburguesa, la Oktoberfest Burger, que tiene su particularidad con pan pretzel, como el pretzel que vemos aquí. Unas cebollas agridulces al curry, queso y carne que preparamos nosotros. Este es la currywurst con papas fritas. Es la salsicha callejera alemana, pudiéramos decir. Como aquí encontramos tacos en cada esquina, en Alemania, pues son esas currywurst. Las sirven en unas canastitas de cartón con un tenedorcito y ahí lo van comiendo. Es una salsa agridulce de jitomate con un toque de curry. A veces le ponen manzana. Nada más dime aquí tienes chamorro, que es así como que es lo que se me... Y el fuerte, sí, este es un plato para compartir, que lleva diferentes platillos que tenemos individual también, pero aquí está junto. La papa, por supuesto. Está el chamorro, que también preparamos nosotros, que tiene un cierto proceso. Primero tres días en salmuera para curarlo y después tres horas de cocción en un canto especial. No le vamos a platicar más porque tiene que ir. Sábado y domingo próximos, conozca Alemania, como si estuviéramos en Alemania, ¿no? Hay que vivir Alemania. Vivir la experiencia de Alemania. Es lo que queremos hacer todo el fin de semana en general, pero en especial ese fin de semana, vivir la experiencia alemana. Así es, Cedric, gracias, gracias, Manuel, por estar con nosotros, por la invitación. Y María José, guapísima, muchísimas gracias. Gracias, Trini. Mayra Carrillo, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Riquísimo, pero también otra invitación y también de comida para irnos a Zapotlanejo este fin de semana, sábado y domingo, y disfrutar del primer festival de la panela, queso y miel. Nos acompaña Daniel Robles. Bienvenido a Revista Jalisco. Buenos días. Buenos días, buenos días a los amigos del auditorio también. Más comida, qué agradable, ¿no? Mucha comida, estamos muy emocionados aquí con tanta delicia que presentan, y contentos en Zapotlanejo tendremos el próximo fin de semana también una muestra gastronómica donde vamos a consolidar o a dar a conocer una importante región que tenemos también una cuenca que será en Zapotlanejo, que es la región de Santa Fe. Es una región que procesa casi 100 mil litros de leche diariamente y de donde salen muy buenos productos lácteos derivados pues de la leche, como queso, panela, queso de rancho, requesón, también muy ricos para que puedan irnos. ¿Qué es lo particular de las panelas, de los quesos de Zapotlanejo? Pues principalmente los ingredientes de primera calidad, que son leche 100% pura de vaca, y pues los vamos a tener el próximo fin de semana una muestra también en el primer festival de queso, panela y miel que organiza el gobierno de Zapotlanejo junto con la Asociación de Productores de Lácteos de Santa Fe. ¿La miel de esa que le llaman la miel buena? Miel buena, miel de abeja, miel de colmena, de una región importante también donde hay un grupo importante de apicultores en Zapotlanejo. Y bueno, estamos hablando de 20 y 21 también, sábado y domingo, a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a tener distintos eventos culturales y gastronómicos también. ¿Cuántos productores van a estar ahí? Mira, tendremos en total alrededor de 15 productores de miel y alrededor de 20 productores de lácteos, en total, pues más de 35 productores que se van a dar cita ahí, compartiendo, preparando platillos típicos a base de queso, de panela, de requesón, y pues ofreciendo una degustación a todos los amigos que gusten acompañarnos. A ver, ¿qué platillos con la panela? Pues hay panela asada, hay sopa de panela, hay infinidad de platillos, taquitos de requesón, hay infinidad de platillos que se pueden preparar, y tenemos una sorpresa preparada también el próximo domingo, que si me permites, pues de una vez lo adelanto. ¿Adelante? ¿De una vez? Vamos a preparar la panela más grande del mundo. Bueno, la panela es un queso particularmente aquí mexicano, particularmente de Jalisco, y los productores van a intentar crear una panela de más de 150 kilos, que vamos a estar preparando el próximo domingo, ahí en la explanada de la Plaza Principal de Zapotlanejo, alrededor de la una de la tarde, y pues están todos invitados a que puedan acompañarnos, Mayra. Que ahorita, me imagino, están en la organización de cuántos litros de leche, cuántos ingredientes se van a necesitar para esa panela. Todos los preparativos, todos los preparativos, estamos hablando de alrededor de mil litros de leche, los que se van a utilizar, estamos ya montando el lugar donde va a ser la exposición, y bueno, pues va a haber oportunidad también de que vayan, participen, asistan a la expo, y visiten también nuestra zona comercial, tenemos ahí más de dos mil tiendas de ropa, de muy buena calidad que se fabrica en Zapotlanejo, y pues gastronomía, tenemos muy buena birria, unas tostadas raspadas riquísimas que pueden degustar, y pues va a ser un evento muy bonito, complementado con temas culturales, y pues invitadísimos. Y esa panela se va a compartir después con quienes asistan al evento, ¿habrá taquitos de panela o qué van a hacer con esa panela? Así es, es una panela que se va a preparar ahí, se va a pesar, porque vamos a estar registrando el récord con un notario público, y después lo vamos a compartir con toda la gente que nos acompaña, pues en taquitos, en tostadas, en botana, y pues para pasar una tarde agradable ahí en Zapotlanejo, y conozcan todo lo que tenemos. ¿Cómo los ubicamos este festival? ¿Llegamos a la plaza principal o dónde? Plaza principal de Zapotlanejo, al ingreso del municipio luego, luego está la zona comercial, que es la calle comercial Guadalupe Victoria, y prácticamente donde termina esa zona comercial, está la plaza principal, y ahí va a estar montada la exposición el domingo a partir de las 11 de la mañana, digo, el sábado, perdón, durante todo el día, y el domingo de mediodía hasta finalizar con la creación de la panela gigante. ¿La cultura? ¿Habrá música? ¿Habrá otras expresiones ahí de cultura? Sí, así es. Combinaremos este evento que además de ser la exposición, donde podrán las personas que se dedican a comercializar quesos, encontrar una muy buena oportunidad de negocio, porque va a haber muchos productores con los que pueden de manera directa establecer una relación comercial, entonces se va a combinar también con el tema gastronómico, va a haber una escuela de gastronomía ahí de la Universidad Enrique Díaz de León preparando los platillos que ya te digo, y además vamos a tener grupos musicales locales, la presentación de un ballet folclórico, y lo vamos a hacer pues muy completo para que sea un evento bonito y agradable. Váyase desde el sábado temprano, si se puede quedar, ¿hay hoteles en Zapotlanejo? Hay hoteles donde se pueden quedar, miren, la verdad es que Zapotlanejo está muy cerquita, estamos a media hora de Guadalajara, ahí quien dice, vas hasta Zapotlanejo, Mayra, haces media hora y a veces desplazarse aquí dentro de la misma ciudad es más tardado por el tráfico. Estamos muy cerquita de Guadalajara, pueden pasarse un día bonito el sábado o medio día el domingo, a solo 30 minutos de Guadalajara, estamos muy cerca. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a Tomable Auditorio, Mayra. Y que les vaya muy bien. Muchas gracias, los esperamos. Hay que irnos a degustar de la panela, del queso, de la miel. La pausa, regresamos. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. Pues hay placeres en la vida que a veces hay que saber disfrutarlos. ¿Qué tal lo que nos invitaron hace un momento para poder degustar desde Zapotlanejo hasta Alemania? Riquísimo, Mayra. Pero hay otros placeres y que de repente hablar de ellos o considerarlos como tales placeres nos causa cierta cosquillita, ¿no? La sexualidad. Así es. ¿Y qué pasa con las mujeres cuando llega el tema de la maternidad? Gilberto Martínez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Con mucho gusto de estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Todo un tema, ¿no? Y de placeres a placeres, ¿no? Sí. Muy bien. Sí, definitivamente que sí. ¿Qué pasa con las mujeres cuando llega la maternidad? ¿En qué número ponemos la sexualidad? Que antes a lo mejor estaba en el uno, en el dos, ahora más abajito. Sí, esa es la pregunta, ¿no? Cuando te conviertes en mamá, cuando viene la maternidad, ¿qué es lo que sucede con la sexualidad? ¿En dónde queda la sexualidad? ¿No? Si es prioritaria en tu vida, si es algo que lo dejas de lado o sigue vigente dentro de tu forma de vivir y de sentirte mujer. Esto es muy importante porque lo podemos dividir, por ejemplo, en dos aspectos. Primero, en lo que viene siendo la maternidad, ¿no? La maternidad cuando se está en el embarazo, bueno, la sexualidad no tiene por qué decaer. Se ha comprobado que no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Un daño que se le puede hacer al bebé. Debido a algún daño que se le puede hacer al bebé, el tener relaciones sexogenitales durante el embarazo. Más aún, se ha demostrado que el hecho de que se tengan relaciones sexuales satisfactorias va a contribuir también al buen desarrollo del bebé. Si en un momento determinado el médico que está supervisando la gestación indica que no tengan relaciones sexogenitales, entonces hay que indicar a la pareja que sí puede erotizarse, ¿no? El hecho de decir no tengan relaciones sexuales no quiere decir que no se van a tocar, que no se van a oler, que no se van a acariciar, que no se van a abrazar. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en claro. Porque antiguamente el médico decía, pues ahorita no es recomendable relaciones sexuales. Y quedaba un gran significado ahí, un gran hueco, un gran vacío sobre lo que significaba tener relaciones sexuales. Y tener relaciones sexuales entonces se convertía en no te me acerques, no me toques, casi casi no me mires, ¿no? Entonces, sí es muy importante aclarar este punto. Durante el embarazo es recomendable inclusive tener relaciones sexuales. Y relaciones sexuales que van a propiciar el que el vínculo se fortalezca, el que la buena comunión entre la pareja siga, verdure durante esta etapa tan importante y sobre todo que esto va a venir en favor o va a redundar en favor tanto del embarazo como del bebé. Y cuando llega el bebé, que toda la atención se centra en el bebé y que pasan los meses. O que físicamente, como mujer, estás con otras condiciones físicas, como lo dices, también emocionales, ¿no? Efectivamente, después nace el bebé y entonces viene la recuperación nuevamente de la sexualidad y de las relaciones sexuales normalmente como sucede en todas las parejas. Pero también es importante mencionar que en nuestro medio se da una separación de lo que es ser mujer y de lo que es ser mamá. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿las mujeres fueron educadas para ser mujeres o para ser mamás? ¿Tú eres ser mujer o aprendiste a ser mamá? Y esto muchas veces nos lleva a educación, a darnos cuenta que la educación desde pequeñas a las niñas se les enseña a ser mamá. Entonces, son seres para los demás, que engrandecen a los demás, que dejan muchos proyectos personales a costa o para engrandecer a los demás, a costa inclusive de sus propias ideas, de sus propios sueños. Entonces, la maternidad viene a ser algo que sí puede llegar a bloquear y a estropear esta sexualidad de la mujer porque la mujer piensa y cree que la sexualidad única y exclusivamente es para la procreación. Tenemos una influencia también de nuestras tradiciones en donde se nos ha hecho ver y nos ha hecho creer que la sexualidad es única y exclusivamente para la reproducción. Inclusive, bueno, cuando vino la conquista se instauró o se pregonó como única posición válida y legítima la posición del misionero. Bueno, ¿cuál era la posición del misionero? Bueno, la que los misioneros estuvieron predicando que debería de ser. ¿Cuál es? La mujer abajo y el hombre arriba. Con esto, pues, se está aduciendo a que haya un control y un dominio del hombre sobre la mujer. Y, número dos, que la mujer debería de estar abajo porque esta es la posición que más favorece a la reproductividad. A la concepción. A la concepción. Entonces, sí, tenemos una historia ahí muy fuerte, muy dura de lo que viene siendo la sexualidad como único objetivo, la reproductividad. Cuando pasa este proceso de la maternidad hay cambios físicos. ¿Te vuelves insegura como mujer y que influye también en no querer estar con tu pareja? Bueno, hemos visto que sí. En algunas mujeres se puede dar este tipo de situaciones en donde, a través de estos cambios, la mujer tiene que trabajar mucho con su autoestima, aceptar esos cambios y entender que el mayor estímulo sexual que podemos nosotros tener está dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cerebro. Entonces, sí, muchas veces el cuerpo de la mujer cambia, pero vemos también mujeres que han podido aceptar y asimilar perfectamente bien su maternidad, sus cambios. Y las consecuencias de la misma, digo, el vientre se hace no sé cuántas veces más amplio que cuando estás sin tener esta maternidad, digo. Hay muchos cambios que, a simple vista, obviamente modifican la estructura física de las mujeres. Pero cuando ya llegas a todos esos procesos, ¿será que sí entendemos que estamos en esa situación emocional o le echamos la culpa al nuevo ser que acaba de llegar? O sea, es que estoy así por el bebé, es que me pasa esto porque el bebé, ¿no? Bueno, en lugar de aceptar que tenemos que resolver algo muy acá interno, que es desde que hablas tú de la historia, es decir, bueno, me voy a sentar y voy a ver qué es lo que está pasando, por qué no quiero contacto sexual con mi pareja. No es el bebé, somos nosotras, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas veces esto es parte de lo que nosotros vemos como terapeutas dentro de las sesiones en terapia, es propiciar un ambiente adecuado para que haya esa recapitulación, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Tanto de poner como pretexto el embarazo, el bebé... Se va a despertar. Sí, o inclusive eso, ¿no? Poner al bebé en la misma cama. Por ejemplo. Que cuando el bebé o el hijo duerme en la cama, evidentemente estamos hablando de que hay algunos problemas no resueltos en la relación de pareja y se le está culpando al bebé. Y no es nada más la decisión de la mujer. Muchas veces el hombre se cambia de cuarto. De habitación. De habitación. Llega a pasar. ¿Qué le pasa al hombre con la maternidad, ¿no? O sea, no él siendo papá, sino al observar la maternidad de su pareja, ¿qué le pasa? ¿Por qué esa distancia sexual, no? Sí. Bueno, esto lo podemos ver con diferentes motivos y causas, ¿no? Muchas veces se piensa que el hombre no se le debe de despertar en la noche, entonces debe de dormir bien. Y de alguna manera como que nos, se le aísla, se le impide la posibilidad de que el hombre también vaya viviendo, sacrificando esas horas de sueño para ir entendiendo más qué le pasa a su hijo, para tener en contacto con su hijo o hija. O sea, entonces muchas veces nuestras costumbres, nuestras tradiciones, así es, ¿no? Separan al papá para que no se le moleste porque él tiene que levantarse temprano. Y automáticamente separas la sexualidad. Así es. Vaga uno con otro. Así es. Y por otro lado, vemos también que estamos en una sociedad muy enmadrados, ¿no? De repente a la mamá la ponemos como en un nicho, exactamente, en un nicho donde pues ya es madre, ya no puede vestirse sexy, ya no puede tener proyectos personales, ya no puede preocuparse por su sexualidad o por sus orgasmos, ¿no? Entonces, muchas veces esta visión del hombre hacia el respeto de la madre, ya ve a su pareja sexual, su pareja sentimental como una mamá, no deja de verla como una mujer. Entonces, eso es parte de lo que nos toca a nosotros los que estamos dentro del área de la salud sexual, el hecho de informar y de informar con nuevos conceptos y nuevas visiones de lo que viene siendo la relación de pareja, que la sexualidad es algo, el erotismo es algo que compete a la relación de pareja con hijos, sin hijos y a pesar de los hijos. Entonces, no debe de por qué, no tiene por qué terminar la sexualidad, el erotismo, el que la pareja siga renovando esos conceptos de amor, de erotismo, de sexualidad y que, bueno, prevalezcan a lo largo del tiempo y que no se ponga como pretexto los hijos. Cuando hay un estímulo sexual en el embarazo, físicamente se segrega alguna hormona que le pueda impactar en la felicidad, en la autoestima, en la formación de estas carreteras nerviosas a nuestros bebés? Bueno, fíjate que sí, yo he platicado mucho con amigos míos que son especialistas en el área de la ginecología y obstetricia y comentan que sí, sí hay este beneficio que durante el embarazo el hecho de que recibe el bebé, el nuevo bebé, a través de una sexualidad placentera, una sexualidad orgásmica, fortalece el vínculo, la confianza, la felicidad, la alegría. Entonces, tener relaciones sexuales durante el embarazo es bueno, es positivo, como lo mencionaba. Y posteriormente, también hay que darnos ese tiempo personal para atender también lo que pasa con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros deseos. No tenemos por qué ver el deseo sexual como algo malo o como algo que debe de estar postergado a cuarto, quinto, sexto lugar. Sí puede bajar el deseo sexual después del parto porque vamos a encontrar una mamá y un papá posiblemente muy cansados. Y el tema de la recuperación también físicamente, ¿no? Ajá, o desvelados. Entonces, la sexualidad va a aflorar a través de un cuerpo que tenga energía, que esté descansado, que esté sano y que esté con una actitud positiva ante la misma. Ya que duerme el bebé sus horas correspondientes, ¿no? ¿Se podrá retomar? La noche completa. Así es. Así es, así es. Sí, hay mujeres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿La gente te encuentra en dónde? ¿Cómo no? Mi teléfono es el triple 3-441-5667. Lo repito, triple 3-441-5667. Estoy a sus órdenes con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gilberto. Al contrario, un placer. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Comuníquese 3030-530-307. Regresamos. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Bueno, hay un tema que a mí me encanta y es el Bosque de la Primavera, porque de verdad que ha sido muy amenazado por el deseo del hombre de vivir en espacios mucho más bonitos. Pero al momento de llegar a estos puntos, estos deseos, estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Así que vamos a ver el Bosque de la Primavera con otro rostro, con otra cara, desde otro punto. Está con nosotros la señora Liana Cerati. Así es. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. De la Comunidad Educativa Ambiental. Así es. ¿Qué hacen? Bueno, la Comunidad Educativa Ambiental surgió de una manera muy linda. Varios colegios de Guadalajara tenemos desde hace varios años proyectos ambientales dentro de nuestros colegios. Pero normalmente estábamos como trabajando cada quien en su rollo. Entonces un día nos juntamos y dijimos, pues estaría muy padre que toda esta Comunidad Educativa, imagínate hasta dónde podemos llegar, nos juntemos y estos programas ambientales que tenemos los podamos compartir con todos los demás. Invitar a más colegios a que se sumen. Y entonces cada uno de estos colegios va sumando lo que mejor le sale. Por ejemplo, en el alemán tenemos, somos priega de lanza en materia de residuos. Y por ejemplo, en el American School van muy fuerte con todo el asunto del compostaje. Entonces compartimos estos programas con la comunidad, invitamos a otras colegios como Signos, por ejemplo, que tiene unos programas padrísimos en materia ambiental. Entonces cada uno vamos dando pláticas de lo que es nuestra experiencia y entonces la vamos compartiendo con estos otros colegios. Somos 31 colegios los que estamos en la Comunidad Educativa Ambiental. Y además tenemos siete organizaciones, pues digamos, sustentables, o sea, siete empresas sustentables y tres fraccionamientos de la Ciudad de Guadalajara. Y bueno, la intención es llegar a toda la comunidad en materia ambiental y hacer diferentes pláticas para poder comunicar. Y déjame que te interrumpa todo. ¿Cómo lograste conjuntar las instituciones educativas a la población en esos fraccionamientos y las instituciones de la Ciudad de Guadalajara? Qué padre, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ha sido todo un reto. Realmente tenemos una base de datos de diferentes colegios. Ya tengo yo prácticamente nueve años trabajando con diferentes colegios. Entonces empezamos a juntar toda esta base de datos y nos dimos a la tarea, fíjate, el 6 de noviembre fue la primera vez que nos reunimos todos los colegios. ¿Este, el pasado? Sí, sí, sí. Tenemos seis meses trabajando. Y entonces estos, tal cual, durante esta reunión que tuvimos, cada colegio ponía sobre la mesa, pues, qué era lo más importante para cada colegio, o sea, qué parte teníamos más desarrollada. Y entonces nos pudimos dar cuenta cómo a los que le falta una cosa le sobra lo otro y entonces podemos hacer una comunidad muy padre. Y fíjate, son cinco partes importantísimas de la comunidad educativa ambiental. La primera es conocimiento. O sea, el conocimiento nos puede llevar a la segunda C que manejamos, que es la conciencia. Si no conocemos lo que existe, el medio ambiente, cómo nos beneficiamos a través de cuidar el medio ambiente, pues, obviamente, no podemos tener conciencia porque no lo conocemos. Entonces, nadie ama lo que no conoce. Entonces, lo más importante para nosotros son las pláticas mensuales. Entonces, a través de nuestro grupo de Facebook, que se llama así Comunidad Educativa Ambiental, si pueden darle like a la página, pues, sería padrísimo. Ahí subimos toda la información que vamos trabajando en la comunidad educativa ambiental. Y entonces, esta parte de desarrollar el conocimiento, después nos lleva a la segunda C, que es la conciencia. Y bueno, ya que tenemos este conocimiento, ya que tenemos conciencia, entonces podemos hacer cambios. Muchas veces decimos, yo quiero saber separar mis residuos, yo quiero ser más sustentable, quiero tener una casa, pues, que sea más amigable con el medio ambiente. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando ya aprendemos cómo hacerlo a través de esta red, y además tenemos una red de muchas personas especializadas en estos ramos, entonces es muy fácil, porque entonces ya podemos hacer cambios, cambios reales y congruentes en nuestro medio ambiente. Y cuando aplicas todo esto de lo que nos estás platicando, en nuestro gran pulmón, que es la primavera, se tendrán que unir todos, porque es muy grande la primavera. El problema es muy grande también. Y mira, de hecho, también lo que tenemos como comunidad educativa es que no nos queremos quedar en el aula, o sea, es importante no quedarnos en el aula. O en la comunidad tuya, o sea, tu familia y tu colegio. Exacto. La comunidad educativa es para todos, para todos los ciudadanos. Y educar, pues no nada más se trata de colegios, muchas veces ligamos la educación directamente con los colegios, pero no necesariamente tiene que ser así. Todos estamos en proceso de aprender, todos estamos en proceso de educarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Procuramos tener un proyecto importante que desarrollar. Y bueno, hace unas 15 días, aproximadamente el primero de mayo, tuvimos un incendio tremendo en el bosque, la primavera. No es la primera vez que sucede. Y entonces nos juntamos, hicimos una mesa rapidísimo, fuimos con la dirección del bosque, les preguntamos qué necesitan, qué necesitan de nosotros como comunidad, qué podemos ayudar, qué podemos llevar a nuestros colegios a nuestras comunidades. Y entonces, pues bien padre, porque nos dijeron, la verdad, si necesitamos apoyo, sobre todo nos están en agradecimiento. Estos brigadistas, estos héroes, que son héroes de todos, que están salvando nuestro pulmón, imagínate qué increíble que podamos agradecerles. ¿Y cómo lo hicimos? Pues de una manera muy linda. Les pedimos a los niños en los colegios que hicieran dibujos y cartitas. Y entonces mañana, el día de mañana, tendremos una ceremonia con los brigadistas en calle, que es el Centro de Cultura, Investigación y Educación Ambiental. Está en las faldas del Bosque de la Primavera. Y entonces vamos a tener a los brigadistas allí y les vamos a hacer este reconocimiento. Todos los colegios en diferentes, o sea, llevamos una parte representativa de cada institución. Y bueno, lo que queremos es mostrar este agradecimiento de parte de la sociedad civil, que la verdad es que mucho es necesario. Así es. Supongo que al momento en que los chicos, las chicas, estén viviendo de cerca, los conozcan, estén observando las caras de estos brigadistas que, la verdad, nuestro reconocimiento total pueda causar en ellos no solamente este conocimiento, sino ver al Bosque de la Primavera como su responsabilidad. Así es. Y como un ente, es una persona, es un ser. Y fíjate, el Bosque de la Primavera es nuestro vecino. Bueno, la semana pasada yo me di a la tarea de dar clases a los niños desde primero de kinder hasta tercero de secundaria, por lo menos en el alemán, que es la parte que a mí me corresponde. Y fue padrísimo darles a conocer a los niños su bosque, este ecosistema ambiental que está unido a nuestro ecosistema urbano y que sin este ecosistema no podemos sobrevivir. Sin bosque no hay ciudad y es la verdad. Yo como ambientalista te puedo decir que el Bosque de la Primavera nos da cuatro beneficios indispensables para la vida en la ciudad. Y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Es más, yo te pregunto, ¿de dónde viene la mayor parte de nuestra agua? Sobre todo en la parte de Zapopan. De Zapopan, en la parte poniente. ¿De dónde viene? De la primavera. Del bosque, exactamente. Y muchas veces cuando yo les pregunto esto a los niños, nos dicen, pues viene de Chapala. Sí, claro, en gran parte la obtenemos de Chapala. Pero muchas veces no sabemos que el Bosque de la Primavera es una microcuenca hidrológica y que cuando es temporal de lluvia se llena, se abastece en todos los mantos freáticos y entonces toda la parte de Zapopan recibe su agua de allí, porque además tiene un suelo maravilloso que le permite que se filtre y se absorba de una manera limpia. ¿Por qué? Porque pasa a través de la JAL y se va limpiando nuestro bosque y nuestra agua. Sin duda el reconocimiento es muy importante, pero estos brigadistas en muchas ocasiones son voluntarios también. Sí, bueno, antes eran voluntarios y de hecho desde el 2012 para acá ya se ha manejado muy fuertemente que los brigadistas estén entrenados profesionalmente, ¿por qué? Porque corre mucho riesgo, mucho riesgo estar en un incendio y además no saber qué hacer con él, ¿no? Porque además si no sabemos cómo contenerlo y cómo apagarlo, pues realmente podemos poner en peligro, o sea, podemos poner en riesgo a estas personas que son voluntarias. Entonces específicamente esta campaña va para los 28 brigadistas que dependen del Bosque de la Primavera y que son oficialmente registrados y tienen, o sea, dedican su vida a esto. ¿Hay también necesidad de recursos económicos? Sí, de hecho se hizo esta pequeña campaña, tomamos de las escuelas una pequeña cantidad, o sea, se ofreció a que los niños dieran, bueno, pues tal cual, o sea, lo que llevaban de nuevo en su domingo, que fuera representativo, ¿no? Entonces la intención es sí juntarles una pequeña cantidad, pues es realmente una mínima proporción que podemos darles en agradecimiento. Pero donde más hincapié hicimos es en esta parte de que sepan lo que la sociedad civil, estamos preocupados por ellos, ¿no? Y si yo te enseñara las cartitas de los niños, bueno, te parten el alma, o sea, verdaderamente te conmueven profundamente de todo lo que pueden ellos decirles, ¿no? A estos brigadistas. Y creo que también esta parte emocional de llenarle su corazón nos parece muy importante. Cuando de repente escuchan que se suspenden clases en algunas escuelas por la contingencia ambiental que provoca algún incendio, ¿cuál es la reacción de estos chicos? ¿Se comenta en clases, por ejemplo, hay alguna indicación donde no solamente se les enseñe algún texto, sino que puedan tomarse su tiempo y decir qué opinan, qué sienten ante este suceso? Claro. De hecho, en estas pláticas que les estuvimos dando la semana pasada, la primera parte en la que empezábamos es cómo nos hemos sentido, qué pasó con nosotros el día que tuvimos el incendio. Y entonces los chavitos nos decían, es que estaba horrible, se veía café y respiraba, se olía horrible y no pudimos hacer deporte, nos cancelaron, nos recreó. Pues claro que entonces nos damos cuenta de la importancia del oxígeno que tiene, o sea, que nos da la primavera, ¿no? Y entonces les pensaba platicar, pues ustedes saben que todo el aire, todo el viento que ingresa del mar a la ciudad pasa por encima de este pulmón e ingresa limpio y puro a nuestra ciudad. Por eso, al momento en que tenemos un incendio, este viento se viene a la ciudad y sentimos que nos ahogamos. Entonces pues los chavitos decían, claro, y muchas veces hasta que no vemos perdidas las cosas no nos damos cuenta del valor tan importante que tienen. Y es muy importante que le traduzcas a la población que nos ve y nos escucha como si estuvieras a lo mejor en esa clase. Cuando tienes contacto directo con los brigadistas o la administración de este OPD de la primavera, ¿qué te expresan? ¿Qué necesitan? Además de, obviamente, este reconocimiento, ¿cómo lo quieren? ¿Cómo debe ser? Yo creo que cuando conoces el bosque te das cuenta lo apasionante que es. Imagínate ellos que conocen el bosque tan profundamente, sus cañadas, todos los árboles. Ver que esto se quema es un trauma. O sea, de verdad es tan importante ver cómo la vida, por ejemplo, en la primavera, la vida va surgiendo. Los árboles están brotando, están brotando las hojas de los robles, los animalitos se están naciendo. Para ellos que están conviviendo constantemente con este ecosistema, pues es sumamente frustrante, ¿no? Pero además, pues se están arriesgando en su vida. Y además de todo, el conocer el bosque es amarlo, tal cual amarlo. Y muchas veces saber que todo lo que... Bueno, el bosque nos da diversión, nos da entretenimiento, nos da oxígeno, nos da un suelo sano. Y ellos lo conocen profundamente. Y al conocerlo profundamente, pues claro que su único interés, su único deseo es cuidarlo y compartirlo. Y claro, nos platican también sus necesidades. Obviamente, pues necesitan equipo, necesitan materiales. En cuanto a capacitación se les ha dado mucho énfasis, pero claro que necesitamos materiales nuevos, ¿no? Que los hagan mejor. Claro. Gabriela Sandoval nos llama el día de hoy. Dice, la educación ambiental debería ser tanto para escuelas particulares como públicas. Claro. Y este punto me encanta que lo toques, porque no nada más somos colegios. De hecho, pues estamos empezando, ¿no? Claro. Apenas vamos a empañarles. Seis meses nos está comentando. Pero nuestra intención es que cada escuela privada, o sea, apadrine una escuela pública. Y entonces, porque esto no es para cinco o seis colegios, es para todos. Estamos hablando de Guadalajara como una sociedad civil preocupada y ocupada por nuestra mediana. Porque lo que sí vemos, por ejemplo, aquí en Revisa Jalisco, invitamos a las diferentes posturas y pareciera que todo mundo está haciendo lo suyo de su trinchera, pero si pudiéramos ser una comunidad, sería padrísimo. Muchísimas gracias, señora Lía Cerati, por estar con nosotros de la Comunidad Educativa Ambiental y así encuentra la información Comunidad Educativa Ambiental en Facebook. Dele like, únase. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y recuerda que tuvimos hace un momento invitados de la cultura alemana para asistir este próximo fin de semana, degustar precisamente de su gastronomía. Tenemos pases dobles para que pueda usted asistir. Marca al 30 30 53 07. Al final de este espacio le diremos quién se puede ir a comer estas salchichas, quesos, festival gastronómico. A la pausa volvemos. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Vamos a conocer otro oficio de nuestra ciudad. Va a ser con Alejandra, quien es diseñadora de calzado, pero lo hace con cartón reciclado. Los oficios que nos trae Carlos Ruevanos cada jueves. Cada jueves. Pues vamos a verlo. Vamos a conocerlo, ¿no? Adelante. Así es, ¿qué tal amigos de Revista Jalisco? En esta ocasión nos trasladamos hasta un taller de calzado, pero aquí no se elabora el tradicional zapato de piel o sintético. Aquí se hace un calzado especial, nada más y nada menos que con cartón reciclado. Sí, así como lo escuchó. ¿Qué le parece si le presento la siguiente información en esta cápsula? Así es, pues ya me encuentro con Alejandra Laviña y será ella la encargada de explicarnos a detalle en qué van a transformar esta pieza de cartón reciclada. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en tu taller. Gracias a ustedes por estar aquí y que me den la oportunidad de compartirles cómo es como fabricamos el calzado de papel y pues mostrarles la línea que es intervenida por artistas. Perfecto, muchas gracias. Tú eres diseñadora de calzado desde hace cuánto tiempo? Bueno, desde hace más de 15 años tengo yo ya más el oficio de diseño, pero el conocimiento del calzado lo tengo de toda la vida porque mi papá, mis tíos, mi abuelo tenían taller de calzado. Entonces, pues bueno, en mí es algo natural la fabricación del calzado, cómo percibo los distintos oficios que tienen que ver con su fabricación, como el pespunte, el montado, el pegado y pues... Alejandra, ¿y cómo es que surge darle este cambio tan drástico al calzado tradicional? Bueno, la idea nació porque soy pintora, soy artista, entonces tengo mucho conocimiento de lo que es el papel y en una ocasión, pues bueno, nos nació ahora sí que la necesidad de plantearnos un calzado ecológico. Entonces, bueno, hay personas que se lo plantean en textil, pero yo que utilizo el papel como un lienzo y sé sus cualidades, pues fue cuando nació la idea de crearlo en papel. Es un calzado que es pintado y impermeabilizado, entonces es un calzado que tiene la durabilidad de un calzado comercial. Oye, y destacar también que es un calzado 100% artesanal. Sí, ahora sí que hemos dejado por la entrada del calzado de otros países como el chino, hemos industrializado y buscado hacer el trabajo lo más económico posible, pero creo que me gusta rescatar el usar las manos, el detallado en el calzado que es muy importante. ¿Qué te parece si nos describes a detalle el proceso de elaboración del calzado? Por ejemplo, tomando de referencia esta pieza, ¿qué es lo que tenemos concretamente en este material? Son láminas de papel reforzado que ya está en patente, se hacen, bueno, se baja desde el diseño, se hace la creación de los moldes, después se hace lo que conocemos como el cortado de los moldes y seguimos más adelante con lo que es el pespunte, que viene siendo cuando se hace el doblez para que quede un trabajo fino y se pespunta, que es el trabajo de la costura alrededor. Más tarde se hace el montado y seguimos con lo que conocemos como el pegado, que es el pegado de la suela sobre el calzado. Y después del pegado es el entaconado, que es poner el tacón y se clava con una máquina especial que se utiliza con un compresor. Y más adelante seguimos con lo que es en nuestro caso, que es un proceso diferente, es el pintado de la zapatilla, la impermeabilizada y por último terminamos con lo que es el adorno. Me imagino que para poder concretar la pieza, el tacón, pues hay muchísimo trabajo detrás, por ejemplo, el diseño. Sí, es bajar desde la horma, se hace lo que es el forrado, lo que conocemos, y sobre la misma horma se hace el diseño, porque es diferente cuando hacemos el dibujo, tenemos la creación romántica, al llevarlo ya a la vida real sobre una horma, que tiene las medidas estándar de un pie humano. Oye, Alejandra, y también platícanos y acláranos este punto, cuánto tiempo te lleva la elaboración del calzado, lo que ya nos comentabas hace unos instantes, desde su armado, el pegado, el de estar cortando, cuánto tiempo te lleva? Bueno, por lo regular podría ser en un promedio de un día a día y medio, porque se tiene que esperar a procesos de secado, por ejemplo, cuando se monta, está húmedo los materiales, o sea, su casquillo, su controste, entonces se tiene que esperar a que se seque para poder desmontar la horma del calzado. También cuando se tiene que pegar, se hace el embarrado del pegamento, pero se tiene que esperar también un proceso de secado para entonces ya poner lo que es la suela sobre el zapato. También me imagino que para hacer todo este paso a paso necesitas material especial. ¿Nos puedes detallar cuál es la principal herramienta de una diseñadora de calzado? Pues en mi caso es el papel, para hacer las láminas de papel, las fibras naturales, como es la piña y el agave que estamos utilizando y pues bueno, dentro de lo que cabe es también parte de la materia prima común que utilizamos en el calzado. ¿Pero qué pasa con las máquinas estas especiales y en algunos casos hasta industriales? Ah, sí, o sea, son máquinas industriales porque tienen que tener la resistencia para traspasar los materiales. Una máquina común de costura, de entrada las agujas no soportan el traspasar varias capas de material, entonces sí son máquinas especiales para el calzado. En este caso, esta máquina es una máquina de pespunte, utilizamos máquinas para entaconar, que son las que por medio de compresores se soportan para meter a presión lo que son los clavos en su caso o para pegar a presión también la suela y quede todo, o sea, quede un calzado resistente como te lo pueden hacer en cualquier país. Creo que de pronto idealizamos el calzado de otros países, pero hemos dejado de reconocer que aquí hacemos muy buenos zapatos. Y se hace buen tacón y se hace bien de calidad. Sí, así es. O sea, tenemos la calidad para hacer un calzado competitivo con países como Italia, que es muy reconocido, porque pues es que es la mano de obra que se ha ido traspasando de generación en generación. Sí, entonces son oficios que no es que lo hayan aprendido en una semana o dos, son oficios que, por ejemplo, en el pespunte, el pespuntador a su hijo le enseñó desde pequeño a hacer lo que es el doblado para que quede un trabajo muy fino, a mandar una costura que sea derechita y pues, o sea, es trabajo que lo aprenden a través de los años. Sí, sin duda conocimientos heredados. ¿Quién trabaja contigo en este taller? En el taller, bueno, trabajo mucho con mi papá, que es quien me enseñó a mí el oficio, es quien me apoya y también trabajo con otros artistas audiovisuales, que son los que me apoyan también con la intervención del calzado. Alejandra, vemos también, pues ya el calzado en un avance bastante notorio, lleva un diseño especial y es a mano lo que se le está plasmando en el tacón. Sí, es totalmente pintado a mano. ¿Qué se hace? ¿Qué se dibuja? Bueno, ahora sí que depende del artista. Hay artistas que inclusive intervienen en el calzado, que es, lo pintan, pero además le ponen incrustaciones de piezas, hacen como lo que conocemos en el arte como un collage sobre el calzado. En mi caso a mí me reconocen en el calzado por poner flores y plumas y todo ese tipo de, pero todo siempre es pintado. Y al final se hace una impermeabilización para que al momento de que se moje el calzado no le suceda nada. Justamente la siguiente pregunta que quiero plantearte, ¿qué tan efectiva es que te dure el calzado? ¿Hasta por cuánto tiempo? Y mencionabas que lo impermeabilizan, ¿en qué consiste esta parte? Bueno, mira, el calzado tiene la durabilidad de un calzado comercial, inclusive nuestro calzado trae un kit de mantenimiento, por si en dado caso de que vas caminando y lo tallas sobre alguna base, puedes darle una retocada. Más que nada porque en el calzado que nosotros, que estoy fabricando, pues utilizamos colores poco común para encontrarlo, entonces por eso tiene varias, pongo varios botecitos de color. Y la durabilidad, mi calzado tiene una garantía de 30 días, por problemas de fabricación, lo que es el tacón, de que no se va a romper el calzado, pero pues bueno, o sea, es el calzado que yo utilizo todos los días y pues dura meses y meses. Ahora sí que comprobado al 100%. Sí, así es, porque yo lo traigo ahora sí que en mi día a día y pues sí tiene una resistencia que tiene cualquier otro calzado. Alejandra, muchísimas gracias por recibirnos en tu taller, explicarnos a detalle sin duda este trabajo, que es de bastante admiración y pues el hecho de tener artistas reconocidos como tú, que no solamente pues plasman en cuadros, en esculturas, sino también en calzado, es de mucha admiración. Pues fíjate que lo padre es atreverse a ser innovador, con un oficio que muchas personas están como encasillados a que tienen que ser con ciertos materiales, por ejemplo pues en mi caso, que tengo el conocimiento de papel, utilice el papel, pero estoy buscando ahorita la innovación, que es también innovar en el tacón, hacerlo biodegradable, en 3D, otro tipo de, meter otro tipo de procesos que están ahorita resurgiendo y traerlos al calzado y crear una pieza pues única. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias Alejandra. Así es, gracias Alejandra y gracias a Carlos por traernos estos productos y Israel Castellanos, Amelia Díaz. Cuca Ramos. Catalina Hernández. Se van a la degustación en este restaurante alemán el próximo fin de semana, así que son pases dobles para cada una de las personas que acabas de mencionar. Nos vamos. ¿Qué nos dice el productor? Bueno, que ya nos vamos, nos vemos mañana el día viernes en punto de las 9 de la mañana con más de Revista Jalisco. Le agradecemos mucho por supuesto que haya estado con nosotros este día. Hasta mañana y te vemos a ti en la noche en las noticias. 8 de la noche, en noticias de verdad, ahí lo espero. Gracias, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!